Después de que Jin fuera arrestado por la policía, justo antes de dar el gran concierto, que era el inicio de una extensa gira para los Blast, tuvieron que cancelarlo todo. Esto le trajo problemas a Nani Ren, ya que ella, en un acto desesperado, quería que Ren reemplace a Jin en el bajo. A él no le gustó en absoluto que busquen a un sustituto para un compañero que está pasando por un problema de adicción, por lo que se negó y le cortó el teléfono. Nana recibe la propuesta de lanzarse como solista para hacerse cargo de las responsabilidades contractuales de la banda, y aunque al principio tenía dudas, decidió hacerlo por sus compañeros. Quiere conseguir más fans para que los Blast puedan volver a tocar todos juntos, para que cuando vuelvan sigan llenando estadios. Llegamos al tomo 19 de 21, y esta vez empezamos con escenas del futuro. Hachi nos dice que tiene muchas obligaciones que cumplir y no puede ir inmediatamente a buscar a Nana a Inglaterra, aunque sabe que en el fondo está siendo gobernada por el miedo que le da a recibir su rechazo. Se acerca el 14 de febrero, día de San Valentín. Satsuki mira los chocolates y le pide a su mamá que compre. Hachi le dice que ella no compra chocolates, sino que los hace ella misma. Y además le pregunta si sabe el significado del día de San Valentín. Satsuki le dice que es el día en que las chicas le regalan chocolates a los chicos que le gustan. Hachi, desesperada, le pregunta ¿a quién quiere regalarle chocolates? Le pregunta si acaso son para su papá, y ella dice que no. Y en esta parte tenemos un diálogo que con la traducción un poco se pierde. Hachi le pregunta si quiere regalarle chocolates a su Oni-chan, y Satsuki se niega. Por haber visto muchos animes, cuando escuchamos la palabra Oni-chan, automáticamente pensamos que se refieren a un hermano mayor. Pero en las traducciones impresas lo tradujeron como a un compañero de su edad. Es así que le pedimos ayuda a Víctor, nuevamente gracias, y nos confirmó que Oni-chan también puede ser una palabra que se refiera a algún chico al que ella admire. Por lo que este diálogo es ambiguo. No nos están confirmando que Satsuki tenga un hermano mayor, sino que puede referirse a un hermano mayor, así como también puede referirse a algún chico al que ella admira. Es completamente diferente. Un hermano mayor es un hermano mayor. Hachi no puede más con su curiosidad y le pregunta si le quiere regalar a Yasu. Satsuki dice que quiere mucho a Yasu, pero no de esa forma. Su madre le promete que si le dice a quién le quiere regalar los chocolates, ella la va a ayudar a preparar unos. Y es ahí que le dice que serían para Shin. Más tarde le cuenta esta situación a Jun, quien, riéndose, le dice que después de todo, Satsuki es su hija y no le sorprende que también le gusten los chicos lindos. Y podemos ver a Hachi, quien parece sentirse condenada por sus genes. Y con esta escena nos están confirmando que Satsuki es hija biológica de Hachi. De lo contrario, no estaría así de angustiada porque Satsuki tenga sus genes. Jun cambia de tema seriamente y le pregunta cómo van sus cosas. Hachi le responde que quiere ir a buscar a Nana a Inglaterra en cuanto Satsuki esté de vacaciones. Además, quiere que ante esta Kumi, que está allá, averigüe si ese bar existe de verdad. Jun le dice que cuando le pregunta por sus cosas, no se refiere a Nana. Le pregunta si se va a divorciar. Hachi le dice que no, que a estas alturas no hay razones para hacerlo. Pero Jun le dice que sí hay razones para hacerlo. Y Hachi angustiada le responde que aún así hay más razones para no divorciarse. Kiyosuke interrumpe ya que debe irse a trabajar. Satsuki se quedó dormida. Jun invita a Hachi a cenar, le propone pedir comida ya que ambas son dos mujeres muy ocupadas y merecen un descanso. Después de la cena, Hachi y Satsuki llegan a su casa. Podemos ver que viven en el mismo lugar de siempre. Y nuevamente, haciendo guiño a los genes de Hachi, Satsuki se olvida de sacarse sus botas para atender el teléfono. Y quien llama es Takumi. Ella empieza a contarle cosas, pero Hachi le dice que para hablar con su papá, primero tiene que sacarse las botas, lavarse las manos y los dientes. Satsuki obedece y Takumi le pregunta a Hachi si ella no tiene que hacer también todo eso para poder hablar con él. Pero lo importante es que Takumi le cuenta que el local en el que Nana estaba cantando existe, no como otras. Le dice que le pasó toda la información por mail. Ella le agradece, pero él le dice que a quien debería agradecerle es a Naoki. Fue él quien recorrió todo el país buscando ese local. A Takumi lo interrumpen, suponemos que por asuntos del trabajo y le dice que tiene que colgar. Hachi apurada le pregunta cómo está Ren y él le dice que no se preocupe por él y le corta. Mientras tanto, en Londres, podemos ver a Leila cantando. Dice que la melodía es hermosa y que Ren es un genio por componerla. Y sentado en un banco de plaza, así. ¡Es Albert! Eres mucho más bonita cuando sonríes que cuando lloras. Ese pequeño y misterioso niño se llama Ren y toma la mano de Leila. Mientras tanto, la Hachi del futuro dice que solo falta un mes para que Satsuki empiece sus vacaciones y ella pueda ir a Londres a buscar a Nana. Para sus adentros, le pide a Nana que por favor no se vaya de ahí y le promete que ella también va a dejar de huir de sus problemas. Retrocedemos en el tiempo y volvemos al presente, en el 2001, donde ya es San Valentín. Hachi le da una torta de chocolate gigante a Nana y la observa rodeada de brillitos. Nana le dice que sus fans ya le regalaron muchísimos chocolates y que no hacía falta que ella también le regale. Y cuando está por darle un bocado, Hachi le dice que no es para ella, que lo hizo para que ella se lo dé a Ren. Hachi sabía que Nana iba a estar muy ocupada y le insiste para que le regale esta torta cuando vaya a su casa y ve a Ren. Pero Nana le responde que es una entrometida y que este departamento es su hogar, porque es el hogar que encontró por ella misma. A partir de mañana compartimos piso a Nana. Hachi le pregunta si pasa algo entre ella y Ren y Nana le dice que no, que no pasa nada, quedando Hachi bastante decepcionada. Y es que en realidad ella no hizo el pastel porque pensó que Nana no tendría tiempo para hacerle uno a su amado, sino que lo hizo porque Miu le contó a Hachi sobre la discusión que Nana y Ren tuvieron por teléfono. Esto quiere decir que en realidad hizo el pastel para poder darle el pie a Nana a hablar sobre sus problemas. Quería ayudarla a que se abra y le cuente lo que pasó. Ella sabe que el dolor de Nana, que esa herida que tiene con Ren, es porque ve a los trapnes como rivales. Y sabe que ella también le causó dolor porque piensa que fue una traición haberse casado con Takumi. Sin embargo, Enough nos dice que no hace esto porque quiera buscar el perdón de Nana, sino que lo hace porque genuinamente la quiere. Y piensa que Ren se debe sentir de la misma manera. Tal vez es por eso que se empeña tanto en que Nana y Ren vuelvan. Mai viene a buscar a Nana porque debe irse a trabajar. Mientras tanto, Takumi se despierta y podemos ver que él le dejó un pastel con la misma forma. Solo que en vez de decir amor, tiene una carita enojada. Takumi se pregunta por qué estará enojada esta vez. Más tarde le pide a Ren que se arregle pronto con Nana, ya que como Nana está en el departamento 707, ahora Hachi está con ella y eso le trae problemas. Ren le dice que tampoco está durmiendo en su casa, sino que se está quedando en la habitación de Leila. Takumi prende las alarmas y decide interrogarla. Ella le dice que Ren está durmiendo en su habitación en el hotel, pero porque ella se fue a un departamento. Le dice que estaba harta de la vida en el hotel, pero Takumi le responde que así solo está ayudando a Ren para que no vuelva a su casa con Nana. Y mientras Nana y Ren no vayan a esa casa, ella tampoco va a poder ir con Jin cuando lo liberen. Leila seriamente le asegura que no tiene intenciones de volver a ver a Jin. Takumi le pregunta por qué y ella le da unos chocolates. Él la rechaza, pero Leila le asegura que no importa si rechaza sus chocolates porque aprueba sus canciones. Y eso es lo único que hoy en día le aleja un poco de la soledad. Takumi piensa en las tristes palabras de Leila, en cómo ella solo está conformándose con ser una buena cantante para su amado, así que decide aceptar los chocolates. Y muy al estilo de Aiyazawa le pregunta si están envenenados, cortando toda situación romántica. Leila le dice que no, y Takumi le dice que es lógico desconfiar. Después de todo, él últimamente no hizo cosas muy buenas para ella. Es así como se va, pero Leila lo detiene. Él le pide que pare, pero Leila llorando le dice que está cansada de fingir. Takumi le devuelve el abrazo y piensan cómo Leila dejó a Yazu y a Jin solo para estar al lado suyo. No sabe cómo resolver esta situación, realmente no sabe cómo ayudar a Leila. Es así que le dice que ella es la persona más importante para él. Le dice que ella ocupa el puesto número uno de las personas que ama. Y le pregunta si acaso quiere rebajarse al nivel de ser una de sus muchas amantes. Leila parece asombrada con esta pregunta, pero parece saber la respuesta. Le dice que sí, y empieza la chapación tóxica. Leila no lo puede creer. Después de años, por fin pudo obtener algo de Takumi... y... justo llega su asistente a interrumpir el momento. Leila no sabe cómo disimular, pero Takumi sí, y le pregunta al asistente, haciéndose el canchero, si ella no le va a dar chocolates. Sin embargo, al irse por el pasillo, podemos ver que está afectado por esta situación y no puede disimular frente a Ren. Además de que después lo vemos observando los chocolates que Leila le dio desde su estudio, quemando el papel en el que ella le dice que lo ama. Mientras tanto, Shuri y Nobu están comiendo chocolates y nos dicen que ya han pasado dos semanas desde que Gina está en prisión. Shuri le dice que salió una noticia en las revistas con la foto de la mujer con la que lo encontraron. Y... se sorprenden de su gran parecido con Leila. Se te dan muy bien las manualidades. ¿Eh? Mientras tanto, Hachi está viendo la revista de un negocio y se da cuenta que esa mujer era la que estaba en la foto que le mostró Kurata. Por eso cayó en la trampa del chantaje. Y sí, en ese momento, Kurata aparece. Le dice que no rompió su promesa y esa foto en la plaza no salió publicada. Le cuenta que esa mujer, refiriéndose a Ryoko, tenía un sitio web de... citas. Al parecer, entrenaba a menores de edad y cobraba una comisión por conseguirles clientes. Ella está siendo investigada por ese delito también. Hachi solo quiere escapar de Kurata. Sabe que ella es muy emocional y es capaz de volver a caer en alguna trampa. Kurata le pregunta por qué Nana y Ren no están viviendo juntos y cuando intenta chantajearla, Hachi, sin dejarlo terminar de hablar, le grita que no quiere volver a verlo en toda su vida y se va. Y podemos ver lo que iba a mostrarle, que no era nada más y nada menos que una foto de la madre prófuga de Nana. Recordemos que además de abandonar a Nana años atrás, ahora abandonó a Misato y Kurata la encontró. Hachi se siente sola, es San Valentín y seguro Takumi va a volver a llegar tarde. Y sabe que en estos momentos seguro está con Leila, alguien que ya dejó en claro en su llamado, que la observa detalladamente. Recordemos que delante de Hachi, por teléfono, le dijo a Leila que supo que estaba con Shin solo con verla. Hachi siente muchos celos de eso. Y no me quiero imaginar cómo se va a sentir cuando se entere que estuvieron chapando. Hachi piensa que es muy injusto tener como rival a alguien como Leila. En capítulos anteriores le pasó lo mismo al enterarse que Leila y Yasu tuvieron algo. Lo de Yasu y Leila me ha pillado desprevenida. Yo nunca podría competir con una exnovia como ella. Demasiado guapa, demasiado especial. Es ridículo compararme. De repente Yasu me parece inalcanzable. Leila tiene una imagen de mujer inalcanzable, imagen que el mismísimo Takumi ha creado. De todos modos, Hachi se tranquiliza a ella misma pensando que si Takumi está buscando que Leila vuelva con Shin, entonces no cree que pase algo con ellos. Y en ese momento, Ren la llama por teléfono. ¡Hola! ¡Soy Nana! Anteriormente, Hachi se puso muy insistente y le mandó un mensaje a Ren diciéndole que debe arreglarse con Nana. Le dijo que ella estaba en el departamento 707 y que debería ir a buscarla. Ren la llama para decirle que deje de insistir porque él no va a ir a buscar a Nana. Hachi le pregunta por qué y él le dice que simplemente no quiere verla. Hachi llora desesperada, súper dramática y le dice que no quiere que se separen. Pero Ren le asegura que si toma distancia es justamente porque no quiere separarse. Le dice que los dos necesitan espacio para poder pensar bien las cosas y no ser tan impulsivos. Hachi le pregunta entonces si él sería capaz de enamorarse de otra persona. Y Ren le dice que si eso fuera posible, hace mucho tiempo ya habría dejado de estar en este tipo de problemas. Él le promete que irá a buscar a Nana en algún momento y, a cambio, le pide que por favor la cuide mientras tanto. Mientras tanto, Nana está trabajando y le pregunta a Kim Pei si aún tiene oportunidad de tomar el trabajo de actriz en una telenovela. Anteriormente vimos como el productor insistía en sacarle el mayor rédito posible a Nana como idol, queriéndola convencer de ser actriz. Pero obviamente ella dijo que es imposible ya que su sueño siempre fue ser cantante. Nana está replanteándose esa idea. Ya no es una inocente soñadora que cree que puede vivir solo de la música. Ahora es consciente de que en esta industria deben hacerse sacrificios para ser conocida. Hachi la está esperando en el departamento con la comida lista y la recibe moviendo la cola a cual perro. Le dice que preparó el baño como en los viejos tiempos y Nana se da cuenta de que algo anda mal entre ella y Takumi. Es San Valentín y lo más lógico sería que Hachi quiera estar con él. Pero ella le dice que él le mandó un mensaje diciéndole que volvería muy tarde. Pero no se preocupen porque Nana se come el pastel que Hachi le hizo. Hachi le pregunta si tal vez deberían volver a vivir juntas. Si tal vez debería volver a mudarse al departamento 707. Pero enseguida se retracta y le dice que seguro eso es imposible. Pero Nana le dice que sí, que lo haga. Le dice que no se preocupe por su bebé porque ella se va a hacer cargo de todo. ¡Chipeadísimas! Hachi se sonroja ante esta confesión de amor. Siente como si Nana le hubiese pedido matrimonio. Pero en ese momento, Yasu toca el timbre. Le dice a Nana que tiene que regresar al hotel. Ya que siendo tan famosa, ese departamento no es nada seguro. Pero Nana le dice que no. Le dice que quiere estar en este departamento porque quiere volver a sus inicios. Quiere sentir que vuelve a empezar de cero, como antes. Es como si sintiera que no merece estar en la residencia porque ese beneficio lo ganaron entre todos. Y ahora ella es solista. Le dice que no quiere depender de nadie. No quiere ser una carga para sus compañeros. Pero Yasu le explica que estar lejos es mucho peor porque así solo consigue que ellos estén preocupados sin saber si le pasó algo. La Hachi del presente piensa que también debería volver a su casa. Estando ahí con Nana solo está esquivando sus problemas con Takumi. Pero la Hachi del futuro en OFF nos dice que si Nana volviera a querer irse a vivir a ese departamento, si recibiera de nuevo la propuesta de Nana de vivir juntas, aunque sea siendo madre soltera, esta vez lo aceptaría sin dudarlo. Hachi nos cuenta que ese día, al volver a la casa en la que vive con Takumi, sintió que ese departamento era mucho más pequeño que antes. Ella se fue a Tokio porque pensaba que ahí su futuro se iba a abrir como un abanico de grandes posibilidades. Y sin embargo, ahora en esa casa, casada con Takumi, parecería que solo hay un camino imposible. Esa mañana, Takumi le dice a Hachi que no quiere ir al trabajo. Hachi no lo puede creer. Ella no sabe que Takumi no quiere cruzarse con Leila a tal punto de preferir faltar al trabajo que verla. Él le dice que prefiere quedarse en casa, que pueden dar un paseo juntos los tres. Pero Hachi le insiste en que debe ir a trabajar. Y podemos ver a Takumi sintiéndose desamparado en un lugar muy frío. Hachi le dice que tiene una buena noticia. Le dijeron que pronto Shin va a volver a la residencia. Y disparate a Takumi. Sale el sol. Hachi le cuenta que como Shin tuvo una buena conducta y está arrepentido, le van a dar libertad condicional. Mientras tanto, Hachi le está poniendo una corbata, como forzándolo a ir al trabajar. Y él le dice que no necesita ir siempre con corbata al trabajo. Más siendo que no quiere parecerse a Yasu. Hachi le dice que le gustan mucho los hombres con corbata. Y Takumi le responde que ellos ya están casados, así que ya no tiene que hacer méritos para gustarle. Pero Hachi insiste con que se ponga una corbata, ya que debe seguir haciendo cosas para complacerla, o si no, va a tener que reencontrarse con Asano. Él le pregunta quién es Asano. Y Hachi parece disfrutar de que sea él quien siente celos ahora. Y es ahí que Hachi le dice que se le ocurrió una gran idea. Le pide que le proponga a Leila encontrarse con Shin en su casa. Le gustaría venir a mi casa, a tu casa, a mi casa. Takumi se sorprende y ella, con su mejor sonrisa, le dice que no debería haber ningún problema, salvo que a él, por alguna razón, le moleste que Leila venga a su casa. Así que a Takumi no le queda otra que decirle que le va a preguntar a Leila. Hachi dice que está convencida de que algo pasa entre ellos dos, pero esta vez no quiere ser la que se quede en la cama llorando por un engaño. Esta vez quiere enfrentar la realidad. Y la verdad es que es una pena que Hachi sienta que tiene que competir contra las amantes de su esposo. Créete Hachi, ya estamos en la parte 14 de estos resúmenes. Es hora de que te quiera Hachi. Takumi y Leila deben dar una entrevista para una revista. Leila se está maquillando y cuando se entera de que Takumi llegó se pone toda ñam. Y no solo eso, cuando él le da los buenos días, ella vuelve a sonrojarse. En la entrevista les preguntan si es verdad que ellos se conocen desde pequeños. Takumi evade la pregunta y cambia de tema hablando de su esposa, algo que parece afectar a Leila. Ella queda muy desconcentrada. Al terminar la entrevista, Takumi pregunta si puede usar la oficina un rato más porque necesita hablar con Leila. Ella se sonroja muchísimo, lo que levanta algo de sospechas entre sus asistentes. Pero el plan de Takumi es sermonearla. Él le dice que estuvo muy desconcentrada, siendo muy evidente con su nerviosismo y quedó descalificada como amante. Además, le dice que Jin pronto va a ser liberado y que hasta Hachi quiere ayudarla a que se reencuentren. Leila le dice que eso sería demasiado cruel. Y Takumi le responde que es hipócrita de su parte criticarlo, si después de todo, ella dejó abandonado a Jin justo cuando está pasando un mal momento. Le dice que Jin se sintió tan afectado cuando ella lo dejó, que incluso se fue con una chica que se parece mucho a ella. Pero Leila le explica que no es así. De hecho, es al revés. Ella es quien se parece a Ryoko. Leila le cuenta la historia de Jin. Le dice que él estaba completamente solo en Japón, ni siquiera sabía el idioma y dependía totalmente de Ryoko para sobrevivir. Le dice que Jin sabe que Ryoko es una delincuente y que no es buena para él, pero aún así no podía odiarla por completo. Después la conoció a ella suplantando a Ryoko y no al revés. Takumi le explica que a eso se le llama síndrome de Estocolmo, cuando la víctima se enamora de su secuestrador. Le dice que muchas veces las víctimas están atrapadas por su captor y tienen que depender de él para sobrevivir. Como el captor los trata amablemente, en ese contexto se confunde con un salvador. Incluso, aunque sean personas maléficas, se convierten en las únicas fuentes de afecto para esa víctima. Y le explica que eso también es lo que le pasa a ella con él. Ella también estaba en Japón sin saber el idioma y pasando por un duro momento por el duelo de su padre y por tener una madre que no le prestaba atención. Y en ese momento Takumi fue la única persona que la trató amablemente. Se convirtió en su única fuente de afecto. Takumi le dice que no le quedó otra opción. Va a tener que esperar en su castillo y soportar la soledad hasta que vuelva su príncipe azul. Leila lo detiene y le explica que no es así. Sí, quiso a Shin, pero por más que lo intente, esté con quien esté, siempre termina eligiendo a Takumi. Él le insiste que eso no es más que una ilusión y Leila le responde que el beso de ayer no fue una ilusión. Él responde que también se daban besos de pequeños, pero Leila insiste en que no fue lo mismo. Este beso fue apasionado. Y si la asistente no llegaba, podrían haber seguido. Y Takumi le responde que de todas formas va a tener que elegir. Le dice que tiene dos opciones. Puede ser feliz con Shin o puede convertirse en solo un amante más para él. Leila le dice que es muy difícil tomar esa decisión porque ninguna de las dos la va a hacer totalmente feliz. Y es ahí que Takumi se da cuenta de que haga lo que haga, él sigue siendo el único impedimento para que Leila sea feliz. Muy triste, se va. Podemos ver que por primera vez en mucho tiempo llegó temprano a su casa. Esto quiere decir que Hachi ganó la batalla. Y ahí está su premio, el cacas. En Off, la Hachi del futuro nos dice que al igual que en el síndrome de Estocolmo, ella encontró refugio en Takumi cuando quedó embarazada. Sabe que cayó en su trampa, sabe que se enamoró de su secuestrador. Pero también nos dice que aún así eso era amor. Y que incluso hoy en día todavía lo ama. Hachi le envía un mensajito a Ren diciéndole que Yasu convenció a Nana de ir a la residencia y ahí van a cuidarla. Y después de leer ese mensaje, Ren piensa que es hora de dejar sus adicciones. Recuerda las palabras de Yasu cuando le dijo que solo él puede ayudar a Nana, y en estas condiciones no va a poder hacerlo, así que tira todo lo que había guardado para su consumo por el inodoro. Sin embargo, la abstinencia hace que no pare de temblar. Su asistente está preocupado y le sugiere ir a un hospital. En ese estado no va a poder tocar la guitarra, pero Ren ya sabe cómo saciar su abstinencia. Va con Narita, el director, y le pide que le dé más. Y él, como pago, le pide que componga más y más canciones. Mientras tanto, Nana ya tiene fecha de lanzamiento para su primer disco como solista. Va a salir el 3 de abril. Actualmente en la serie estamos en febrero. Nana quiere ir a hablar con Kawano, y esto es porque él fue el que más confió en los Blast. Os aseguro que hacía mucho tiempo que un grupo no conseguía impresionarme como vosotros lo habéis hecho esta noche. Él confiaba en que el punk iba a volver a sonar en las radios, aunque ya estaba pasado de moda. Ahora que los Blast no pueden tocar, en la empresa lo cambiaron de área, por lo que ya no ocupa ese puesto de trabajo. Nana le explica que ahora que será solista, no la van a dejar tocar punk. Pero le promete que cuando llegue a la cima, cuando ella se vuelva un éxito en ventas, va a pedir que él vuelva a ser su productor. Leila en el hotel ahoga sus penas en alcohol junto a Ren. Le pregunta qué es lo que debería hacer, pero Ren le dice que las preguntas difíciles debería hacérselas a Yasu. Él siempre da sabios consejos. Piensa que le diría algo como, deberías considerar la felicidad de otros. Ren decide volver a su casa. Al departamento que comparte con Nana. Dice que no piensa ir a buscarla a la residencia, pero si ella decide volver, él quiere estar ahí. Yuri acaba de terminar de grabar una película. En abril se terminará su contrato y ya no tendrá que trabajar en la industria de películas para adultos. Recibe un mensajito de Nobu y le dice que compuso una canción para un concurso. Él le asegura que no importa si no gana, porque si es necesario va a trabajar en un restaurante para poder mantenerla económicamente como le prometió. Cortando con el momento romántico y de felicidad de Yuri, su jefe le dice que no debería dejar la actuación. Ella le dice que en este rubro nadie valora la actuación. Nadie ve este tipo de películas por la trama. De seguro nadie presta atención a sus actuaciones. Sin embargo, su jefe le dice que tiene una propuesta para una película. Y aunque es para mayores de edad, no tiene escenas explícitas. Así que en este caso, su público sí va a valorar que ella haga una buena actuación. Ella se pone muy feliz por la propuesta, pero sabe que tiene que pensar bien qué decisión tomar. Y por fin Jin sale con libertad condicional. Jinpei lo lleva hacia la residencia de Gaia y le dice que se alegra de que no haya quedado en prisión. Que sería una pena verlo con la cabeza rapada. ¿Se imaginan? No seas cagado. Al llegar a la residencia, le dicen que van a hacer una fiesta para celebrar su regreso. Y el enojado se va. Los Blast, que lo estaban esperando reunidos, no lo pueden creer. Ginpei les dice que se encerró con llave, así que no puede ir a buscarlo. Sabemos que Yasu es el maestro de la negociación, así que seguro va a hablar con Jin y lo va a hacer entrar en razón. Calmadamente va junto con Nobu y... ¡Le pega una tremenda patada a la puerta! Le grita que después de meter a la agencia en una gran deuda, no puede darse el lujo de tirarse a deprimirse. Un mes tuvo que haber sido suficiente para reflexionar. Gin piensa en las palabras de Yasu. Yasu le pregunta entonces qué es lo primero que debería hacer y Gin le responde que debería disculparse con todos. Y así, Gin sale de su cama y por fin de su habitación. Es recibido con alegría por Nobu, mientras Yasu le da la bienvenida de vuelta a la residencia. Y así, llorando, Gin les pide perdón por todos los problemas que causó. Después va con Nana y también le pide perdón. Le dice que de verdad lamenta todo lo que pasó y que ahora no tiene a dónde ir. Y podemos ver a Ryoko, esposada, siendo llevada por policías. Y esto... ¡Esto hay que festejarlo! Es la primera vez, después de tantos resumenes que hicimos en el canal, que alguien va preso por sus crímenes. Esto no es un deseo, ¿de verdad está presa? ¡Es canon! ¡Es canon que está presa! Nana le dice que al verlo siempre tranquilo e inalterable, pensó que era un chico fuerte. Pero ahora se dio cuenta de que en realidad permanecía inmóvil porque no sabe enfrentar los problemas. Así que le pregunta si de verdad quiere quedarse en el grupo y luchar por salir adelante. Gin le dice que sí. Y Nana le grita que se lo diga fuerte y claro, mirándola a los ojos. Gin, más firme que nunca, le dice que está decidido a cumplir la promesa que le hizo. Nana no recuerda de qué promesa habla y él le recuerda que le prometió superar a Ren. Tienes que superar a Ren, Gin. Gin llama a Hachi por teléfono para contarle que está libre y le pide perdón por haberla preocupado. Hachi le dice que quiere verlo cuanto antes, pero ahora no puede porque Takumi pasa mucho tiempo en casa. Gin se sorprende por esto, pero ella le dice que seguro algún amante lo dejó o algo así. En cuanto encuentre otra, va a volver a desaparecer todos los días. Takumi le pide a Hachi que le pase un momento el teléfono y de manera totalmente directa, le pregunta a Gin si sigue enamorado de Leila. Gin, algo preocupado, le pregunta si Leila está bien. Y Takumi le dice que sí, aunque está algo fuera de su control. Gin le responde que ahora debe concentrarse en él y que no tiene fuerzas para contener a Leila. Le dice que si al convertirse en adulto la sigue queriendo, va a volver con ella, pero no puede prometerle que eso pase. Takumi, triste, sintiendo que ya no tiene escapatoria, le devuelve el teléfono a Hachi. Él mira un mensajito de Leila en el que ella le decía que nunca va a poder reprimir sus sentimientos por Takumi, pero si existe la posibilidad de estar con Gin, la tomaría. Pero bueno, Takumi ya sabe que eso no va a poder ser, así que por ahora él es el único candidato vacante para Leila. En ese momento, el asistente de Ren lo llama por teléfono y le dice que tiene que contarle algo muy importante. Decidió contarle todo a Takumi, lo cual está bien, era hora que alguien haga algo. Y es así que Takumi le dice a Hachi que debe irse, que tiene que atender una urgencia. Hachi, al verlo tan preocupado y notando que él nunca tiene descanso realmente de su trabajo, teniendo que salir a altas horas de la noche por una urgencia, le pide perdón por hacer tantas bromas con la infidelidad. Le promete que ya no las va a hacer. Takumi piensa en esto y le dice que no se equivoca. Le dice que es verdad que él es infiel con muchísimas mujeres, pero aún así, a quien ama realmente es a ella. Y Hachi se pone toda ñam. Esperen, Hachi se pone toda ñam. Te acaba de confesar que es infiel. En serio, ¿qué tan en el piso tenés que estar para que esto te parezca un halago? ¡Hachi! Takumi va hacia la oficina de Narita y... Le pega una trompada y le pide amablemente que deje de darle eso que le está dando a Ren. Mientras tanto, en la residencia de Gaia, aunque es muy tarde, Mai recibe un llamado de su jefe. Ella tiene una cara sospechosa y les dice que debe irse por asuntos del trabajo. Nana piensa que debería pedir un aumento, ya que no le pagan un buen sueldo como para tener que trabajar a estas horas. Yazu le aconseja que rechace trabajos que están fuera de su horario. Están festejando y es muy tarde. Pero Mai les dice que con tal de proteger a Nana y los Blast, es capaz de hacer hasta lo imposible. En ese momento, Takumi llama a Hachi y le dice que si Nana no quiere perderlo para siempre, va a ser mejor que vaya ya mismo a verlo. Hachi, obviamente asustada, llama a Nana, pero ella le dice que no debería preocuparse tanto. Seguro Takumi está exagerando y solo quiere que vuelvan, porque eso ayuda económicamente a la banda. Pero, vemos como Yazu parece entender a qué se refería Takumi. Hachi insiste con que algo le debe estar pasando a Ren. Takumi no suele hacer bromas con estas cosas. Y Nana le dice que si está tan preocupada, ¿por qué no mejor lo llama a ella? Así que, eso hace. Súper preocupada, Hachi llama a Ren por teléfono y... Hachi se siente muy aliviada. Recordemos que Ren recientemente recibió una dosis de Narita. La cuestión es que ellos hablan sobre el futuro bebé de Hachi. Ella le dice que por ahora le dicen Sachiko, pero no es el nombre que realmente quiere, aún no sabe cómo ponerle. Mientras tanto, Takumi va hacia el hotel, más precisamente hacia la habitación de Leila. Ella no entiende qué hace ahí. Le dice que Ren volvió a casa, pero Takumi le responde que eso ya lo sabe. Que su príncipe le ha dicho que tomará varios años venir a rescatarla. Leila le dice que no cree poder aguantar tantos años de soledad. Siente que la soledad va a volverla loca. Takumi le responde que él no la dejará morir. La besa y entran juntos a la habitación. Y así termina el tomo 19 del manga. Todavía nos quedan el tomo 20 y el 21 por resumir. Este tomo tuvo la mezcla perfecta entre turbio y revelador. Primero nos presentaron a un nuevo personaje, del que no queremos dar spoilers. Porque pronto vamos a tener más información. Pero hay que prestarle mucha atención porque es un personaje clave para descifrar el futuro de nuestros protagonistas. Por otro lado, la reflexión de Takumi sobre el síndrome de Estocolmo fue épica. Esto encaja a la perfección con Shin, con Leila y hasta con Hachi. Es realmente deprimente ver como Hachi está tan encerrada, tan secuestrada en el mundo de Takumi, que le parece un halago que le diga que le es infiel, pero aún así la sigue eligiendo a ella y a la única que quiere es a ella. El daño que le hizo es tan fuerte que cualquier mínimo acto de sinceridad de Takumi, y aunque esa sinceridad sea hiriente, la ve como una muestra de cariño. Eres un desastre para tus 20 añitos. No tienes trabajo fijo, te vas con el primero que aparece y para colmo te quedas embarazada. De hecho, desde que lo conoció en persona, que se sintió cautiva de él, teniendo que seguir adelante con una relación solo porque no quería admitir que solo quería estar con él una noche y nada más. Y por otro lado, tanto Shin como Leila eran dos extranjeros en un país ajeno teniendo contacto con solo una persona. Ambos terminaron cautivos de la única persona que les hablaba, aunque les hiciera daño. Leila estaba pasando por el luto de la muerte de su padre y sintiendo a su madre ausente, queriendo rehacer su vida como si su hija no existiera. Mientras que Shin ni siquiera llegó a conocer a su madre, teniendo un padre que no cree que sea su padre biológico, que lo desprecia por ser la aventura de su difunta esposa. En ambos casos, su único contacto les propone un sueño. Les propone una meta en la vida y ellos la toman, aunque tal vez no estén del todo convencidos. A Leila le gusta cantar, sí, pero el hecho de convertirse en una princesa intocable no es exactamente un sueño cumplido para ella. En fin, por ahora vamos a conformarnos con que Ryoko está presa. Que sí, en este contexto parece que esto fuese poco, pero es un montón, porque hemos visto un montón de personajes cometiendo delitos y aún así saliendo ilesos. Por lo que este hecho merece ser festejado. Ryoko está presa. Quien empezamos a sospechar que también está cautiva es Mai. Anteriormente vimos como el asistente de Jin le dijo que ni se le ocurra tener algo con ella de una forma sospechosa, y ahora recibió un llamado muy tarde de él. Es todo muy sospechoso y viniendo de esta historia seguro que no termina bien. Ren también parece atrapado, pero por sus adicciones. Y Yuri está atrapada por el papel con la que fue etiquetada en el rubro. Pero bueno, por esta vez terminamos acá. Como ya saben, este canal es un espacio seguro para que nos den sus opiniones y nos cuenten sus anécdotas. ¿Alguna vez estuvieron en una relación así? ¿Padecieron o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido a esto? ¿Algo parecido al síndrome de Estocolmo? La verdad es que esto es más común de lo que parece. Si algo caracteriza a esta obra es como la autora logra reflejar problemáticas reales, logrando identificarnos. Y todavía falta saber qué pasó con Misuzu, la verdadera Misato y muchas otras cosas que veremos en la próxima parte. Les agradecemos a los miembros del canal por su colaboración, y a todos los que siempre comparten en Twitter, en historias y en Facebook. De verdad que ayuda mucho al canal a crecer. También queremos agradecerle nuevamente a Víctor, que no solo nos ayuda a traducir alguna frase, sino que nos da una respuesta más exacta según todo el contexto que da la historia. No se olviden de dejarnos también un like, aunque ya de por sí que hayan visto este video tan largo, para nosotros es un súper honor. Así que nos vemos en la próxima. Veo bastante complicado que un grupo punk se convierta en la nueva sensación. No hay otros como ellos. No me negarás que Nana es la imagen comercial perfecta. Pero eso de los punks arrastrados con pantalones de cuadros hace tiempo que pasó de moda. Yo vestí así en mi época, cuando estaba adelgado. Pero el problema es la música. No son malos, pero son mediocres. Yo me olvidaría de ellos. No seas cagado. Eres mucho más bonita cuando sonríes que cuando lloras. ¿Te gustaría venir a mi casa? ¿A tu casa? A mi casa. Takumi. Buen trabajo, capullo. ¡Adoro a ese niño! ¡Adoro a ese niño! ¡No se te dan muy bien las manualidades! ¿Eh? ¡No seas cagado!